¡Suscríbete al canal! Pero quería ver esta Julieta porque vi el tráiler viendo otra película, me gustó, me llamó la atención, el acabado visual, Emma Suárez, Adriano Ugarte, Rosy de Palma, un reparto de actrices interesante, supone la vuelta de este director a este tipo de películas en las que las mujeres son las verdaderas protagonistas, sus vivencias, sus anhelos, sus dramas, sus emociones. Tenemos a esta Julieta doblemente interpretada por la actriz Emma Suárez y Adriana Ugarte. Junto a ellas tenemos a Inma Cuesta, a Michelle Jenner o incluso a Rosy de Palma, una actriz que ha trabajado ya con Pedro Almodóvar. También tenemos a Daniel Grau, a Darío Grandinetti y tenemos una película dramática, una película que nos presenta a esta Julieta en un primer momento interpretada por Emma Suárez, una mujer que planea viajar a Portugal, desplazarse allí desde Madrid, desea no volver a Madrid, desea un cambio en su vida, viajar con ese hombre. Pero cuando pasea por la calle se cruza con el personaje interpretado por Michelle Jenner, Bea, una antigua amiga de su hija, una hija a la que hace mucho tiempo que no veía, una hija llamada Antia. El caso es que el ver o saber de su hija motiva un cambio en la protagonista, se activa un chip en su cabeza que le dice o que la obliga a no querer irse de Madrid, no viajar a Portugal, y ahí se inicia un viaje de la protagonista y el espectador al pasado de esta Julieta. Conoceremos cómo conoció al padre de su hija, cómo se enamoraron, cómo nació esa Antia, su hija, cómo se distanció de esa muchacha y seremos testigos de un drama en la vida de esta Julieta totalmente emocionante. Tenemos una película que destaca sobre todo por Emma Suárez, que está maravillosa, Adriano Garte, todos los personajes están muy bien, me ha gustado también mucho Rosy de Palma, Daniel Grau, Darío Grandinetti... Y he de decir que es una película que no sólo destaca por la historia tan dramática, por las interpretaciones, sino que tiene un acabado realmente sobrecogedor, un acabado técnico, es decir, a nivel visual, una paleta de colores muy acentuada, con tonos rojos, un tono rojo que hace acto de presencia en cada momento de la película, en vehículos, ropas, escenarios, también hay mucha presencia del azul, hay como... Almodóvar o el director de fotografía, bueno, yo creo que Almodóvar quiere resaltar esa paleta de colores, esa serie de colores muy acentuados, muy contrastados respecto al resto de cosas que vemos en pantalla, tenemos las uñas rojas de la protagonista, las camisas largas rojas, las paredes rojas, los vehículos, o el vehículo rojo de la protagonista, el color azul también es muy protagonista en esta película, tenemos ese apartado visual que es un protagonista más de la película, una ambientación fabulosa en Madrid, en las Rías Altas, en Galicia, incluso en Sevilla, una película a nivel técnico maravillosa, a nivel fotográfico, una banda sonora compuesta por Alberto Iglesias, que me ha gustado mucho, con temas jazz, temas a piano, y sobre todo una película de gran calado a nivel argumental, con ese drama que vive la protagonista, con ese viaje que compartiremos con ella a los 80, a los 90, al presente, conoceremos a esta Julieta, una mujer totalmente deprimida, por cómo su hija se fue distanciando de ella, por, bueno, no quiero desvelar spoilers, pero seremos testigos de todos los problemas que ha habido esta mujer, desde prácticamente que conoció, o lo que vemos en la película, desde que conoció a su pareja, o incluso desde antes, porque tenía una madre que también estaba enferma, es una mujer atormentada, deprimida, hay que deprimirse con todo lo que le pasa, y me ha gustado mucho cómo la ha enfocado Pedro Almodóvar. Es decir que a veces la película, a veces es un tanto irreal, pero yo creo que está, o es la intención de Pedro Almodóvar, que tenga ese tono irreal, ¿no? Por ejemplo, cuando van en tren, se ve el paisaje, todo tiene un tono sombrío, oscuro, no diré que teatral, pero sí un poco irreal, que te sumerge en esa melancolía, en esa tristeza de la protagonista. O sea, lo sientes en primera persona, ¿no? Y me ha gustado mucho en ese sentido, porque transporta al espectador a esos sentimientos, a esos años 80, está muy bien recreado todo, los teléfonos, la ropa, los peinados, ese peinado que lleva la protagonista, interpretada por Adriana Ugarte, cuando conoce al padre de su hija, a ese personaje interpretado por Daniel Grau, ese pelo rubio como el que llevaba en su día, o en aquellos años 80, Pedro Almodóvar. Me ha gustado mucho, en ese sentido, la película a nivel de transportarte a esos años con la protagonista. O sea, he de decir que el final, el desenlace, es un poco Deus es Máquina, ¿no? Lo que motiva el reencuentro con su hija está... o aparece ahí de repente, pero a nivel general. He de decir que es una película muy buena, con buenas interpretaciones, me han gustado todos los actores, Inma Cuesta me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, por ejemplo, el vestuario que lleva Inma Cuesta tan colorido. Es que es una película visualmente maravillosa, porque te atrapa. Toda esa serie de colores en el vestuario, en los paisajes... Me ha encantado la ambientación en las Rías Altas, con esas vistas que tiene la protagonista desde su casa, desde esas ventanas, con esa marejada. Una película maravillosa, repito, a nivel interpretativo, a nivel técnico, bien dirigida. Es cierto, como ya he comentado, que a nivel narrativo, con ese final pueda no ser perfecta, o no ser uno de los mejores trabajos de Pedro Almodóvar, pero me parece una película muy recomendable. Yo le voy a poner un 7,5, casi un 8. Y bueno, pues si la veis, si os gustó tanto como a mí, dejarme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Un saludo y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!